Hello, les voy a enseñar mi experiencia con la marca Hibobi. Como ustedes saben, yo ya he pedido muchísimas veces ropa en esta marca, en esta tienda en línea. Entonces, les voy a explicar todo y por mientras les voy a ir enseñando. Entonces, vamos a hacer un haul. Antes que nada, les quiero decir que las tallas, ustedes deben de checar muy bien en los comentarios. Cada una de las prendas en la página de internet tiene comentarios, tiene también fotos, tiene como reviews de gente que ya la ha comprado. Entonces, ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, la lista de las tallas, cuánto mide la blusita, cuánto mide el pantalón y todo. Y también pueden checar lo que dice la gente. Los comentarios dicen, ay, súper bonito, pero viene muy, muy amplio para mi niña de, no sé, dos años, por ejemplo. Entonces, chequense muy bien los comentarios, chequen muy bien todo. Y el tiempo de entrega es de 10 a 15 días hábiles, más o menos. Y otra cosa más muy importante es la calidad. Entonces, la calidad, también chequenlo en los comentarios. Por ahí se ven fotos de la gente que sube fotos reales. Hay veces que suben una foto de un niño con la playerita o con la ropa. Y ustedes por ahí pueden checar cómo se ve más o menos. También lean de qué tipo de tela es, todo eso. En toda la ropa vienen estas bolsas que se abren nada más así y vean. Yo les voy a platicar que a Marcelo le pido una talla y a Mario otra. Mario tiene cuatro años y medio y Marcelo tiene un año y medio. Entonces, para mí es súper difícil encontrar en tiendas de aquí de México ropa de las tallas de los dos. Porque la de Marcelo, que es un bebé, la encuentro nada más en el departamento de bebés. Y la de Mario, pues ya la encuentro en la parte de niños. Entonces, no toda la ropa es igual. Pero vean este qué bonito está. Es como una sudadera azul y tiene su pants. Y como les digo, yo todo se los pido igual, vean. A mí me gusta que los dos anden vestidos iguales. Entonces, todo lo pido igual. Por ejemplo, este es de Marcelo y es talla de 18 a 24 meses. Y a Mario ya le empecé a pedir talla de 4 a 5 años. Este, que también lo pedí igual para los dos niños. Y vean qué padrísimo está. Me encantó. Este es así como una sudadera, como un hoodie que tiene su gorrito. Vean, por dentro es blanco. Las letras me encantan. La verdad, la calidad está buenísima. Este no está tan caliente. Y vean, el pantaloncito. Este es como un pants. Viene así. Vean qué bonito, me encanta. Vamos a ver qué otro podemos tener por aquí. Que este también. Ah, otra cosa que me encanta son las pijamas de Higobi. Son para mí un hit. Se me hacen súper cómodas. Entonces, miren. Esta es como la blusita de la pijama y el pantalón. Me encantó. Vean. Es así como de astronautas, como del espacio. Trae lunas, trae planetas. Una vez más, para los dos niños se las pido siempre igual. Vamos a ver otro. Este es uno de mis favoritos hasta ahorita. Vean qué padrísimo está. Las mangas. Tiene aquí como un tigre. Y vean por atrás. También está muy padre. Imagínense estos con unos jeans y con unos tenis súper padres. Miren. Estas, les voy a explicar. Nada más hay de la talla de Mario. Entonces, muchas veces me pasa que encuentro algo que me gusta muchísimo en la página. Y nada más está para Mario y no hay para Marcelo. O al revés. Pero, pues, ni modo. Cuando algo te gusta, lo compras. Le picas y le compras. Entonces, vean. Es esta sudadera que también me gustó muchísimo. Son así como letras. Vean. Entonces, yo escogí el blanco y escogí el naranja porque dije, están súper padres. Están muy originales. Otra pijamita más para la colección. Me encantó esta pijamita. Es así como verde. Trae un cocodrilo. Este pantaloncito. Este es de Mario. Y también vean qué bonito. Es que todos los diseños de Jibobi son súper bonitos y súper originales. Entonces, aquí están las de los dos niños. Esta es otra. Que son como unas sudaderas súper bonitas. Estas también con un pantaloncito de vestir. Con unas botitas. Estas están súper padres. Vean. Es así como tipo un chaleco. Pero tiene la manga aquí incluida. Ay, no. Es que les digo que los diseños a mí me encantan. Porque vean, por ejemplo, esta combinación de esta playerita. Así de manga larga. De dinosaurios. Pero vean qué bonito está el pantalón. O sea, cómo le combina súper padre. Me encantan. Y este es de Mario. Y la de Marcelito está aquí. Y entonces, iguales. Van a decir, ay, les compras todo igual. Pero me encanta. Se los juro que a mí me encanta ver los vestidos igual. Y vean. Esta es otra más. Que esta también. Esta fue otra de mis favoritas. Como la de Leoncito. O el Tigrecito. No me acuerdo qué era. Pero vean qué bonita. Esta está muy padre. Que también trae así como un gorrito. Y está de súper buena calidad. Esta es así como de león. Es otra pijamita. Que también, oigan. Estas las podemos usar, por ejemplo. Así como una blusita. Y le ponemos unos jeans. Y ya se ven súper bonitos. Entonces, no a fuerza todo tiene que ser pijama. O también ustedes los pueden usar como pants. Pero vean. Este es el pantaloncito. Y acá está la de Mario. En su bolsita. Vean. Es esta. Que es también como una sudadera. Para los niños. Y tiene así como ositos. Letras. Los colores están súper originales. Y también. Esta es la de Marcelo. Entonces. Con unos jeans. Con unos pantalones negros. Con unos pants. Se ven padrísimos. Esta tela está. O sea. Les juro que la tienen que tocar. Está súper rica. Vean nada más. La calidad. Como se ve. Y. ¿Qué más les pedí? Yo siempre. 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 Les pido calcetas. Porque yo no sé qué pasa aquí en mi casa. Que todas las calcetas se me desaparecen. O de repente Mario se quita una. Y la avienta por allá. Y luego se quita otra. Y la avienta por allá. Y ya se me perdieron. Entonces. Ay no. Estas calcetas. También vienen por tallas. A mí me encantan. Vean. Por ejemplo. Esta dice que es de 1 a 3 años. Entonces. Vean. Son así las calcetitas. Y por abajo. Tiene los puntitos. Como para que no se estén resbalando. Si lo pueden ver. Así. Ya trae 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pares. 6 pares. Por. Como 130 pesos. Se los juro. O hasta más barato. No me acuerdo bien. Pero ahorita aquí les voy a poner el precio. Entonces. La verdad que están de súper buena calidad. Mario ha andado en piñatas. En el jardín. En el piso de afuera. En todos lados. Y no se rompen. O sea. Y estas. Bueno. Se las pedí a Marcelo. Y de repente me equivoco con los nombres. Y estas. Se las pedí a Mario. Si están muy buenas. Estas se las recomiendo muchísimo. Que si ustedes van a hacer un pedido. De Jibobi. Pongan por ahí. Algunas calcetas de estas. De puntitos. Y muchísimo más. Para los bebés. Que están empezando a caminar. Están súper buenas. Porque pues no se resbalan. Entonces caminan y todo. Y andan así súper seguros. Entonces vean. Todo esto. Es lo que pedí. Por. ¿Cuánto creen que me gasté? ¿Cuánto creen que me gasté? En todo esto. Les voy a dejar aquí también. La nota. Para que me crean. Porque. Qué onda. O sea. Imagínense. Toda esta ropa. Por el precio. Que les voy a poner por aquí. Que se van a traumar. O sea. Qué onda. Con lo barato. Que me salió. Está súper padre. Claro que yo meto a lavar. Todo antes de usarlo. Entonces. Lo lavo. Lo doblo. Y ya lo dejo súper bonito. Me gusta tener también. Un cajón. Así. En donde tenga las cosas. Que son iguales. De los niños. Para acordarme. Entonces. Por ejemplo. Tengo un cajón. Bueno. Luego les voy a hacer un video de eso. Para que sea otro video más. Cada uno de los pedidos. Que yo he hecho. Les juro que jamás. Me he arrepentido. He dicho. Ay no. Este está súper feo. No lo voy a usar. Nunca. O sea. Todo lo que he pedido. Me ha gustado. Porque. La verdad. Pues como les digo. Todo se ve desde ahí. Desde las fotos. Pueden checar los comentarios. Y. Muchas veces me dicen. Ay Mariana. Es que me da. Como que miedito. Que no me llegue. O me da miedo. Que no me guste. Y así. Pero pues bueno. Tienen que vivirlo. Para después platicar su experiencia. Como yo. Entonces. Anímense. Y pídanlo una vez. Y les juro que les va a encantar. Es ropa que no van a encontrar. Aquí en México. Ropa original. Pueden bajar la aplicación. Pueden hacerlo por la página web. Está muy 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 fácil. Todo es súper sencillo. Ponen su dirección. Ponen su tarjeta. Y les llega. He estado pidiendo. Como desde diciembre. Entonces ya casi cumplo un año. De todos los meses. Estar pidiendo ropa para mis niños. Y todos esos meses. Jamás me han fallado en nada. O sea. Todo me ha llegado súper bien. Todo me ha llegado completo. Todo me ha llegado a tiempo. Es ropa buena. Bonita y barata. Con las tres B's. Se los juro que sí es con las tres B's. Adivinen qué. Tengo un código de descuento. Que ustedes pueden utilizar. Y es del 15% de descuento. Que se los voy a poner por aquí. Para que ustedes lo utilicen cuando quieran. Pueden pedir muchas cosas. Pueden pedir poquitas cosas. Y pueden utilizar el descuento. Entonces 15% de descuento. Es un chorro. Entonces úsenlo. Les va a gustar muchísimo. Y bueno. Me platican después. Cómo les va. Y si lo piden. Comenta aquí. Si te gustó. Este video. Si se les hizo útil. Todos los tips que les di. Y suscríbanse. En nuestro canal. Porque les voy a estar subiendo muchísimo contenido. Que les va a interesar mucho. Bye bye.